A peinarse el pieza, a peinarse el mago, a peinarse todos ¿Qué ha pasado? Ahora sí que sí, chato Ahora ponme el que quieras Pero te sirve solo para iconos Pues vamos a hacerlo Batalla de iconos Dale, vaya Ah, es verdad que los tengo que seleccionar O sea, si hago así Esto para qué es para buscar Nacionalidad, competencia Y tipo de carta Vale, o sea que si pongo Icono Vale ¡Guau! Los iconos que tengo, la puta madre Wos Cody Invert Hostia, los iconos que tengo, primo Claro, pero el que me ha salido Es icono Prime, ¿no? Hostia, vaya Madre mía, los iconos que tengo Su tete Y el duro Mira qué iconos Wos, código, Invert, Arcano y Duki Flipas Vamos ¿Nos vamos con el Arcano o qué? Venga, va Es que, a ver Contra Trueno en primera Ojo que hay un chute y un asesino de 99 ¿Por qué hay un chute y un asesino de 99? Está Acru también Y está al piezas Ponme al pieza yo Ponme al pieza yo Ponme ya al piezas Pómmelo Arcano o trueno Papel Vale, empiezo yo, ¿no? Ojo, ¿eh? Eh... Menos en flow Nos lo follamos rico, ¿eh? Ingenio A ver qué haces, crack Peinarte Respuesta Te peinas, Trueno Venga, con Niki Nicole Venga Eh A peinarte Venga A peinarte, crack Este Arcano está cheto, ¿eh? Agresividad Pues estructura ¿Te imaginas? El tonto tontea con tanta tontería Nada, este no lo peinamos, ¿eh? ¡Buah! El truenito me parece a mí que... ¡Adiós, rapero! ¡Adiós, rapero! ¡Qué cheto el puto Arcano este, eh! ¡Qué cheto! A ver si me toca el piezas Piezas de 99 Piezas de 99 Y chuti asesino en semis Piezas, ¿me das una palabra para empezar? A ver ¡Hostia, que este tío nos va a ganar! ¡Que el puto Piezas nos va a ganar, eh! Hay que hacerlo bien, ¿eh? Hay que traer la amenaza, chat Vamos para ella Vale Le ganamos el piedra, papel y tijera Voy segundo Venga Propadme cosas, piezas A ver Propadme cosas Estructura ¡Hostia, hostia, hostia, eh! ¿Qué hacemos? ¿Perdemos la primera o qué? Tiramos la machica, eh Yo creo que vamos a tirar Flow ¿Vale? ¿Vale? Flow ¡Hostia, es que el cabrón! Vale, le tiramos agresividad y le ganamos Vale Eh... Le voy a proponer Punchline A ver qué propone Ingenio ¡Ojo! Respuesta Respuesta Vale Me tira Punchline Le... A ver Le puedo ganar en verdad Porque le voy 2 a 1 Si... Si tiro el... El... El más 4, ¿creéis? No, más 4, ¿pa' qué? Le empato y ya está Le tiro media Y le tiro estructura Pareja la batalla esta, eh Claro, y ahora empate Y ya le gano 2-1 Sudando Sudando, chat Con el puto piezas De 99 Flipas ¡Poh! Sudando Vale, tiramos Flow Que es lo más bajito Nos va a ganar con respuesta de 99 Vale, nos quitamos un 99 Nos propone estructura de 92 Buah, ¿qué hacemos, chat? Le tiro la de 89 Pero si le tiro la de 89 Luego tengo 1, 2, 3 Si, le ganamos Le ganamos Le ganamos Le ganamos Vale, vale, vale Ahora remontamos Ahora remontamos, chat Se viene remontada Mira, mira, mira esto Mira esto Mira esto Mira esto Mira esta remontada Pienzan, mira 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 esta remontada Mira esta remontada Te peinas Te peinas Ya está Está hecho Está hecho Está hecho ¿Cómo que? ¿Qué hago? Está hecho Si le hemos ganado a la otra Ya está hecho Ya está Claro Asegurando, chat Pensando, P No me lo queen, ah Pensando, P GG, bros Buah, coste Hemos sudado con el pizase ¿Eh? ¿Y ahora chuti o asesino, chat? Rodrigo Quesada Se enfrenta A sus mayores rivales Del freestyle con Arcano Sale bien Ahora es cuando viene asesino ¿No? En backstage me dice En backstage me dice Que transe, carnal ¿Sabes que tu viejita Te está viendo desde la televisión, carnal? ¿Eh? ¿Sabes que tiene a toda tu familia Y pegada al televisor, carnal? Para meterme presión Me importa un chingo, Mau Vas a perder Los patos no discuten con las escopetas, güey No, 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 no A este tío nos lo meamos ¡Arcano! ¡Vamos a traer la amenaza! Vale, empezamos ¿Me entiendo? ¿Empiezo, Mau? ¿Quieres que empiece? ¿Me dices una palabra para empezar? A ver Vale Vamos a descartar el flow Como siempre Nos gana con estructura ¿Qué nos va a proponer? Nos va a proponer flow Agresividad Vamos a asegurar Le vamos a proponer ingenio Tira la de agresividad Volvemos con respuesta Nada, nada, nada Te peinas, Mau, eh Nos empata Nos tira punchline Ah, no Le hemos ganado Le hemos ganado, verdad Claro Tenemos que jugar la de Le jugamos más 10 O la de media Más 10, ¿no? Ah, bueno Es que, claro La otra es de 98 No le jugamos nada Es verdad Es verdad Está hecho, está hecho Pensaba que era de 99 Vale, vale Listo, listo, listo ¡Bua! Los patos no discuten Con las escopetas, güey No te vas a poner una recu Antes de ganar al Arcano, güey Estructura Vale Le voy a jugar aquí La de Más 2 Y estructura Y la ganamos Le meto la de ingenio Me tira la de flow Lo aseguro, chat Lo voy a asegurar La aseguro y ya está La aseguro y ya está Ya está Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Que tranza, carnal Que... Ah, me cambió Eh Hostia, que me la hace Cuidado que no me puedo confiar con Mau Ya está, ya está Nah, nah, nah Somos campeones A peinarse A peinarse el piezas A peinarse el mago A peinarse todos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver Tiempo, tiempo, tiempo Un sobricono Un sobricono, eh Sabemos ganar al trueno Al piezas De asesino Increíble Increíble